Guidito, Guidito, total. ¿Dónde estás, Guillote? Caminando Ortega y Gasset y Serrano. ¿Pero cómo? ¿No estás en Europa? Sí, pero vos conocés alguna calle Ortega y Gasset? Ah, Ortega y Gasset, sí, claro, Ortega y Gasset. En las cañitas, y Serrano no, pero puede ser y Serrano no. Claro, se me mezcló, porque Serrano no, Serrano en Palermo, Hollywood. Exacto. Y en las cañitas Ortega y Gasset, claro. Sí, hay dos calles acá iguales. En el fondo, nosotros, ¿viste? Bueno, lo podemos. Y estábamos colonizados, entonces, ¿viste? También teníamos mucho de ahí, mucho de ahí, venimos de ahí. O entonces, mismas calles. ¿Y qué estás haciendo, Ortega y Gasset y Serrano? Guidi, te cuento, Guidito. ¿Viste cuando un amigo te llama en el día de ayer? Sí. Y te dice, Guidi, haces este favorcito. Y dentro de una hora, tiene las cosas allá. Te lo dejo como enigmático. Upa. ¿Pero qué soy, Viviana Canosa? ¿Cómo como enigmático? O sea, tengo que adivinar. No, tendría que uno levantar la mano. Tendría que uno de los que están ahí. Me estás cargando. Levantar la mano. Ah, ¿hay alguien que no se hace cargo? Sí. Y bueno. ¿Qué le pediste? No, es tremendo, pobre viaja y le pedí. Yo tenía, sí, no me gustó. Le pedí, si él te cuenta la verdad, le pedí perdón, creo que cuatro veces ya. Bueno, pero pará, perdón, pero ¿qué le pediste? No, yo tenía algo que había encargado en un viaje anterior de otro amigo mío. Y no había habido un problema de logística para mi familia, para todos. ¿Qué es? Unas ropitas. ¿Qué te haces? Quedaron pendientes ahí el envío. Perdón, Guillote, ¿te fuiste a buscar? No, le llegó, le llegó. ¿Y qué es la ropa? Abríle los paquetes. No. ¿Qué es? No se puede. ¿Qué es, decí? No, y creo que... ¿Para las nenas, para tu mujer? Sí, una campera para mi hija. ¿Qué hay? ¿Qué hay, la verdad? ¿Cocitas para mí hay? Cocitas. ¿Qué hay? ¿Con solcillón que para mí hay también? Hay calzoncillos para vos. ¡Ay, al fin! Compró calzones. Compró calzones. ¿Pero por qué tiene que sostenerlo? No, porque... Calzoncillos importados. Imagínate la vergüenza, la vergüenza que... Yo se lo había mandado a un amigo. ¿Podés abrir el calzón de... Y mi amigo no vino. ¿Podés abrir el calzón de Poshi? ¡No! Y porque ya se le hace... ¿Qué calzón? ¿Tiene una marca el calzón? Sí. ¿Qué marca es, Guillote? No, de Tobar. ¿Cómo te van? No, no puedo decir marca. No, muy bien, Guillermo. Tenés códigos. ¡Códigos! ¿Guillote? ¿El calzoncillo es rojo y blanco? ¡No! 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 ¡No!